Bueno, entendemos la situación a nivel mundial, que estamos sufriendo, padeciendo por el coronavirus, pero bueno, creemos que no pedimos ningún trato preferencial en cuanto a la situación que vamos a vivir mañana de jugar a puerta cerrada, pero sí que es evidente que nos cuesta entender la decisión cuando en nuestro día a día estamos viendo, y estamos viendo, otro tipo de eventos, grandes aglomeraciones con muchísima gente y el hecho de no poder disputar un partido como el de mañana a puerta abierta, pues nos cuesta un poco, o bastante, entenderlo. El partido de mañana es el partido más importante del año, nos da la opción de estar entre los ocho mejores de Europa, es algo que el club, los jugadores, la afición lleva mucho tiempo esperando, y el jugarlo en estas condiciones, pues no son las mejores. Nosotros, si por algo hemos sido fuertes en casa, este año es por nuestra afición, estamos invictos en la liga en casa, y eso ha sido gracias al empuje de nuestra afición, el jugar con nuestra gente, para nosotros es muy, muy importante, y así lo demuestran los datos, y el hecho de no poder hacerlo mañana, pues no lo acabamos de entender cuando no entendemos demasiado la diferencia entre lo que pueda pasar mañana, como bien dices, con el cierre de fronteras que ha habido en Italia, y qué diferencia entre mañana y el sábado, que vamos a vivir un partido a puerta abierta en Valencia-Levante, o ayer mismo en esta ciudad, Levante jugó un partido a puerta abierta a Granada, pues no entendemos demasiado bien esa situación. Bueno, hemos estado en permanente contacto con el club, y sabemos que el club ha hecho sus gestiones internas, políticas, con las partes que deciden, con las personas que deciden el porqué de las situaciones, ha intentado, ha dado alternativas para que pueda ser de esa manera, para que solo puedan entrar socios con DNI, bueno, pues para que no se cuele nadie, que pueda causar un problema, pero bueno, parece ser que no ha podido ser, la decisión parece que es irrevocable, pensábamos que a partir de lo que pasó ayer, de la decisión tomada por el gobierno italiano, podía haber algún cambio de cara al partido de mañana, pero seguimos en la misma situación. Bueno, está claro que no es la situación ideal, vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante jugar con nuestra gente, al final jugamos para la gente, jugamos para nuestra afición, esa es la realidad, y jugar un partido, no un partido cualquiera, como es este, como decía antes, un partido especial, y además con un resultado adverso que tenemos, que tenemos una dificultad grande, pues bueno, esto es una dificultad más, no poder hacerlo con nuestra gente, ese empuje que nos dan, que nos han dado este año para llegar a la situación en la que estamos, pues bueno, no poder compartirlo con ellos, pues es duro para nosotros, pero bueno, a pesar de todo eso, nosotros estamos con fe, creyendo en que lo podemos lograr, nos gustaría mucho que estuviésemos todos juntos para lograrlo entre todos, pero bueno, la situación es la que es, y estamos intentando adaptarnos a eso. Creyendo con ejemplos, con ejemplos de otras situaciones que se ha conseguido, aquí tenemos algunos jugadores que han pasado por esa situación, tanto aquí como en otros equipos, que han conseguido grandes remontadas europeas, y bueno, yo creo que al final, creyendo en que podemos lograrlo, creo que el resultado de la ida, yo insistí en su momento, y bueno, no fue muy bien aceptado por mucha gente, pero creo que no reflejó lo que pasó en el campo, y bueno, y eso es algo donde agarrarnos también, que yo creo que somos capaces, somos capaces de hacerlo, y por nosotros no va a quedar, desde luego. Bueno, todo ayuda, como te decía, esos ejemplos, son ejemplos reales, son cosas que suceden en el fútbol, que muchos de los que estamos aquí las hemos vivido, como jugadores, o bueno, durante nuestras vidas, algunas las hemos visto por la tele, pero son cosas que suceden, son cosas que suceden, y creo que mañana debemos hacer un partido muy muy bueno, muy muy bueno, es obvio, es una obviedad muy grande, que vamos a jugar contra un equipo muy bueno, y que debemos hacer un partido casi perfecto para poder superar la eliminatoria, pero bueno, estamos confiados en poder lograrlo, en poder hacerlo, de verdad. Las palabras de Dani ayer es el sentir del vestuario, es el sentir del vestuario, yo creo que es el sentir de la afición, de todos los valencianistas, de toda esa gente que son del Valencia, que quieren ver a su equipo, y que en un partido tan importante, que llevan muchos años esperando una situación como esta, y que cuando llega este momento, pues bueno, lo que hablamos antes, que no acabamos de entender el porqué, no el porqué de la prevención contra esto, porque por supuesto que estamos todos concienciadísimos, pero por qué esas comparaciones tan distintas. Entonces, es el sentir lo que dijo, es el sentir de lo que pensamos ahí dentro, y a partir de ahí, pues, a pensar en que podemos lograrlo, en que podemos lograrlo, y que ojalá, para nosotros y para nuestros aficionados especialmente, no sea el último partido de este año de Champions. ¡Gracias!